Una a una fueron pasando las 295 familias a recibir el mejor regalo de sus vidas, las llaves de su casa nueva en la primera etapa del proyecto de vivienda de interés prioritario Molinos de Confandi en Palmira. La unión de esfuerzos permitió hacer de este sueño una realidad. Unidos como debe ser, porque realmente en este tipo de ejercicios es cuando uno se da cuenta que nos necesitamos todos. Pero acá, cuando uno mira la documentación, hay familias con subsidio de la caja, hay familias con crédito del Fondo Nacional del Ahorro, hay subsidios con crédito del Fondo con apoyo de FINDETER, hay recursos de la Alcaldía seguramente o gestión que debió haber sido muy importante en todo el proceso. La Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Confandi, asignó 188 subsidios de vivienda por más de 2 mil millones de pesos y otorgó 16 créditos hipotecarios por 214 millones con recursos de la línea de redescuento de FINDETER. Entre tanto, el Fondo Nacional del Ahorro entregó 19 créditos hipotecarios por 337 millones de pesos. Espero entonces venir a la próxima entrega de viviendas, cuenten con el recurso para completar el proyecto, para seguir trabajando, para vincular a muchas más familias, para que esto se vuelva realmente una ciudadela como ya es, con estos generosos y lindos espacios públicos que le cambian tanto la vida a las familias de Colombia. Luego de cortar la cinta que inauguró oficialmente el proyecto, la ministra manifestó todo el respaldo por seguir con más proyectos para Palmira. En Palmira podríamos construir fácilmente 9 mil viviendas prioritarias y sociales para familias pobres, de familias ubicadas en el municipio y tendríamos cómo hacer. Por jornadas como esta, el presidente Santos designó a la vivienda como una de sus grandes locomotoras y el Gobierno Nacional trabaja para que colombianos de todas las regiones del país, como Palmira, sigan abriendo las puertas de su propia vivienda.